¡Suscríbete! Pero las que sí me sigáis desde al menos el año pasado, como os comentaba, sí que sabréis que estuvimos unos días con ellos Así que este año volvemos a repetir y vamos a otro sitio El año pasado estuvimos en Jaén y este año algo habréis podido, pues bueno, averiguar por qué por stories comenté Que por favor me recomendarais la gente de Málaga o alrededores algún sitio para piercings en Málaga Y bueno, pues nada, me voy a hacer un poco la interesante y mañana si os parece de camino para el sitio os comento más cositas A ver, más cosas que os tenía que decir Bueno, el otro día vino Mónica, el otro día no, ayer para ser más concreto porque ya me tocaba, pues bueno, repaso de canas y tal Y la verdad es que me corté también, me corté como una cosita así La verdad es que quiero ir saneando poco a poco, tampoco quería cortarme más Porque ahora que viene el verano me apetece hacerme moños y recogidos, así que le dije que quiero me cortara mucho Y también le dije que no me secara el pelo porque es tontería, ya va haciendo calor Aunque tengo que decir que hace muchísimo menos calor que el año pasado por estas fechas Así que estoy encantada, yo la verdad es que con los años creo que huyo del calor Cuando digo calor me refiero al calor asfixiante, desagradable, con el que no puedes dormir A mí ese tipo de calor la verdad no me gusta, pero es que ni... Más que nada las temperaturas extremas, ¿no? Pero a quién le gustan las temperaturas extremas, yo creo que a nadie En fin, que me voy por los cerros de Úbeda Le dije que no me secara el pelo tampoco porque aparte... Primero, porque hace mucho calor Segundo, yo me lo lavo día sí, día no Y digo, ¿para qué? Entonces ella me dijo que si quería que me hiciera unas trencitas No sé si las podéis ver ¿Vale? Son chulísimas Le dije, ah pues sí, házmelas Házmelas porque a mí me encantan los recogidos Yo porque no... Esto se ve de repente claro, de repente De repente se ve claro, de repente Esta cámara me juega malas pasadas Bueno, no sé, como me veréis El caso es que le dije que sí, que por favor que me las hiciera Porque yo todo lo que sea el pelo recogido me encanta Ya sabéis que yo siempre voy con moños Pero porque no tengo manos para hacerme esto O sea, es como que soy muy patosa Y me hizo las trenzas tan chulas Que me da pena quitármelas La verdad es que no las llevo del todo mal No sé si aguantarlas un día más Pero sí que es verdad que ya los pelitos me van asomando Y no sé hasta qué punto, pues no sé qué hacer No sé si quitármelas, la verdad No sé, tengo que pensar Bueno, tampoco es que sea algo que tenga que pensar mucho Pero la verdad es que yo me las dejaría Igual poniéndome un poco de laca Me puedo aguantar un día más, ¿sabéis? Y luego me dijo que cuando me las quitara Se me iba a quedar el pelo onduladito Porque como me las hizo con el cabello húmedo Pues eso Bien, que estoy encantada con mis trenzas, oigan Estoy encantadísima de la vida Y luego ya que enseño las manos Me hice la manicura permanente el otro día en casa Porque también, como digo, las que me sigues desde hace tiempo Yo durante muchísimos meses me estuve haciendo en casa La manicura permanente Yelac Que viene pues eso, con su lámpara, etcétera, etcétera Entonces la tenía guardada Y me la hice el otro día Me hice la manicura Y es un rojo precioso Y la verdad es que me gusta Porque esta manicura me aguantaba dos semanas Y de hecho me la hice hace dos días y sigue intacta Bueno, que hacía como Desde antes de dar a luz Que no me pintaba las uñas Increíble, así que me veo hasta rara Pero es que a mí lo del tema de las uñas Me parece El llevarlas pintadas como un accesorio imprescindible Y... A ver, obviamente imprescindible como tal no Porque llevaba muchísimos meses, como os decía Pero sí que es verdad que cuando las llevamos pintadas A mí por lo menos me gusta muchísimo más También más avanzado el blog Os comentaré dónde En qué zona del cuerpo me quiero hacer el piercing La verdad es que yo nunca he sido muy de esto Siempre he sido más de tatuajes De hecho, me hice uno en el ombligo cuando No sé, hace... Hace mil años Mil años y al final me lo tuve que quitar A los seis meses o así Porque no acababa de cicatrizar Pero bueno, en fin Que voy a hacerme otro La verdad es que me apetece mucho Ya os contaré Y... ¿Qué más os tenía que comentar? Bueno, el labial que llevo Por si a alguna le interesa Bueno, la verdad es que no llevo el labial muy bien pintado Es que digamos me los he pintado así rápido Pero es este de... De Physicians Formula Es un acabado, ¿vale? Que cuando... Es como a tercio pelado Cuando tú lo aplicas en los labios Es como muy cremosito No efecto gloss Sino una textura cremosa Luego con el paso de... A lo mejor cuando pasan cinco minutos o así Se queda como efecto mate Pero no el típico mate seco Sino que el labio queda flexible No cuartea Y la verdad es que se adapta muy bien Me ha sorprendido Es en el tono... Very healthy Sí Es muy, 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 muy bonito Que no sé hablar Muy bonito Y además el envase me parece No sé si enfocará Precioso Bueno, pues una recomendación así Del momento Que me apetecía haceros Y nada Que os voy a dejar Os voy a dejar Que tengo que empezar ya con la maleta Porque soy muy lenta Y tengo que preparar también las cosas de Olivia Y no se me puede olvidar nada Bueno, antes de empezar a preparar todo Para el viaje de mañana Quería enseñaros los nuevos juguetitos De la maca Baby Bior De Olivia Que están hechos de madera Acero y plástico Y bueno, están genial A ella ya sabéis que Que le encanta esta maca O sea, fue un acierto total Ya sabéis que nos la regalaron Bueno, el primo de mi chico Y su novia Y la verdad es que nunca pensamos Que le iba a gustar tanto a Olivia A veces pensamos que Algo lo va No sé, lo van a utilizar Y luego resulta que no le hacen ni caso Y al revés Y este ha sido el caso de la maca Bueno, a ella es que le apasiona Yo no sé si es que le relaja muchísimo Pero es que lo utiliza Desde que nació Hasta ahora que tiene Seis meses y medio Además esta maca es una pasada Porque por si alguna no lo sabe Es desde el nacimiento Hasta los dos años aproximadamente Y esta tela Además este tejido Que es el tejido mesh Es una pasada Porque es muy fresquito Y para verano Pues viene fenomenal Aparte Olivia es que es muy sudona Yo creo que como es así Muy gordita Es muy calurosa Por lo que Le viene de maravilla Además viene La parte esta Que va a la barriga Bueno, que recoge toda la parte De abajo hasta la barriga Es acolchadito Este color en concreto Es de la colección de verano Se llama Baby Power Pero todas las temporadas Sacan diferentes Y este color Por si alguna le interesa Es el rosa vintage Es un rosa palo Que me parece monísimo Chicas Ya hemos llegado al sitio Que todavía no había comentado Donde íbamos Y bueno No os lo voy a decir yo Os lo va a decir Es que es la segunda vez Que lo grabamos Porque antes lo he grabado Y resulta que no estaba grabando Así que otra vez Como tontas las dos Pero bueno Bueno como tonta yo En fin Que donde estamos Estamos en La ciudad malagueña Donde se dice Y se comienza Que está el mejor clima de Europa Si Dicen que tiene el mejor clima de Europa Por la ubicación y demás Y estamos en En Torrox Costa Que es la zona Donde Lloveran Es una mosca Si La zona donde Lloveran Es toda la vida Entonces Les propusimos venir aquí Unos días Y aquí estamos Viéndola de nuevo Eso es Encima tampoco me ha parecido Muy largo el viaje Olivia se ha portado muy bien Hemos tenido que parar Una hora para que comiera Y demás Pero bueno La verdad es que Muy bien Ha sido muy agradable Nos han hecho narado Como os decía La tengo aquí al lado Que no Y bueno en fin Que hemos pedido unos especitos Y vamos a comer Es un poco tarde Son las 4 Pero bueno En fin Es a la hora a la que hemos llegado Está bueno Venga va por ustedes Y nada Vamos a estar un ratito aquí Y poco más hoy Creo que el día tranquilo Porque hace mucho viento Tampoco teníamos pensado Gran cosa hoy ¿No? Estar juntos No Hoy disfrutaba un poquito No, 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 no Eso Ale Vamos a comer No, 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 no No, 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 no Señoras ¿Sabéis dónde estamos? Pues estamos en Málaga Porque resulta que Íbamos a estar por Torrox Pero hacía muchísimo frío Mucho viento Y tampoco había Más bien nada que hacer Y como queríamos Vea y yo Hacernos unos piercings Bueno yo uno Ella varios Pues hemos dicho Vamos a Málaga Y ya está Porque para estar allí Tampoco hacer mucho Así que hemos cogido los coches Y nos hemos venido Y vamos A pues eso A perforarnos Que luego No sé si A perforarnos ¿No? A perforarnos Nina Hacernos unos piercings Y era por no repetir la palabra No sé si van a dejar grabar La verdad Aunque sea Poner música de fondo Y tal No sé si nos dejarán Me gustaría grabar algo Pero bueno Ya veremos Y si no Pues luego a la salida Os contamos Tengo el sol De frente Lo siento mucho Porque es que se ve fatal Y nada Yo la verdad es que Nunca había estado aquí Y me apetece muchísimo Ver la ciudad Y estar un ratillo Que bueno Yo grabaré lo que pueda Y si no A la salida Os cuento que tal Etcétera Etcétera Y también os cuento Bueno veréis donde Donde me lo voy a hacer Que va a ser En una zona de la oreja Es la pista que doy Y nada Que Es que encontramos El sitio Por ahí Ah vale Bueno No hay nervios No hay nervios ¿Hay nervios Bea? No Nada ¿No? Hay atropello Madre mía Ya nos lo hemos hecho Y la verdad es que Tengo que confesar Que estaba muy asustada No sé por qué No sé por qué Pero lo estaba Y bueno Ahí lo tenéis No sé si Creo que sí que lo podéis ver ¿Vale? Y nada Que muy bien La verdad es que Muy contentas Bea se ha hecho el mismo Y bueno Alguno que otro más Que es que va adelante Con Olivia Y Uy que se cae alguien Y nada Pero bueno Que muy bien Muy contentas Y nada Es un piercing especial Porque nos lo hemos hecho juntas Que por si no lo sabéis También tenemos un tatuaje juntas Y bueno Pues no sé En fin La verdad es que me siento Como una quinceañera Porque me diréis Esto es de quinceañera total Pero bueno En fin Que estas cosas Hacen ilusión Y yo la verdad es que Que bueno Que me apetecía mucho Pues nada Señoras Vamos a ir a tomar algo Y ya nos iremos Bueno Ya que hemos venido Vamos a aprovechar Para dar una vuelta por aquí Y demás Y luego pues ya nos iremos Para Torrox Para casa Duchar más tranquilamente Y nada Pues yo creo que mañana Volveré a coger la cámara Así que os voy contando Más cositas Que por cierto Por si alguna le interesa Me han dicho Que simplemente No me toque para nada El piercing Que me lo lave con agua y jabón Y ya está Bueno Supongo que luego No sé En cada sitio igual Tienen su manera De aconsejar Pero a mí es como Me han dicho Y así lo haré Así que bueno Os voy contando En próximos vlogs O en mis redes sociales Cómo va curándose Y nada Hemos venido Un ratito a la playa Bueno En realidad creo que Comeremos por aquí Y la verdad Es que eso está genial Porque ayer Como os comentaba Hizo muchísimo viento Pero hoy la verdad Que de maravilla No hace ni frío Ni calor De hecho esta noche Nos hemos incluso Tenido que poner Una mantita Porque hacía fresco Vamos Es que eso no tiene precio De verdad Yo es que eso De por la noche Asfixiada Del calor Es desagradable Así que aquí es De verdad Y mirad Mirad que bonito Está un poco revuelto Revuelta el agua Pero bueno Yo de todas formas No creo que me Que aunque hubiera estado Tranquila el agua Tampoco me hubiera bañado Porque yo es que Yo soy muy friolera Y necesito para bañarme Que el agua Esté como muy muy calentita Todavía no he metido el pie Pero me da Me da la sensación De que va a estar fría Porque ya os digo Que tampoco está haciendo Un calor exagerado Llevo a Olivia aquí No sé si se ve muy claro Muy oscuro esto Bueno Es que llevo el sol De frente Y no veo nada Pues nada La verdad es que Estos ratitos No tienen precio Y estoy desconectando Un montón Señoras Buenos días señoras Bueno pues vamos a la playa otra vez Ayer estuvimos todo el día allí La verdad es que desconectamos Un montón Y aunque fuimos con niños Porque vamos con niños Pues no sé Estuvimos muy relajados Y la verdad que lo pasamos Genial Y hoy el día va a ser Un poco más de lo mismo Estamos ya preparados Para ir hacia la playa Primero vamos a ir a desayunar Con Juanma y Bea Comeremos por aquí cerca De nuestro apartamento Que nos han recomendado Un sitio que se come muy bien Y nada En realidad poco más Es que tampoco estamos haciendo Gran cosa Como muchísimos planes Porque son unas mini vacaciones De relax Absolutamente Y este El primer día que bajamos Bueno que fuimos a Málaga No sé por qué digo bajamos Que fuimos a Málaga Que ahí como que sí que pude enseñaros Más cosas Pues bueno Bueno estoy aquí dándole el pecho a Olivia Y de repente veo El bolso de Bea de la playa Que ya le dije ayer Que me parecía monísimo Y escúchame Que lleva la etiqueta todavía Y le digo Bea Quita la etiqueta Y dice Bueno ya la quitaré Ya la quitaré Si es que lo he estrenado Hace nada Tío Con la presión Y no me costó 12 Me costó 7 De Kiabi Mira que bonito Sí sí es muy mono Pero hola Que tal Bueno por cierto Estamos aquí Al lado de la playa Justo enfrente Se está Bueno no sabéis lo bien Que se está Y muy muy tranquilos Vamos a ver Feels like Time is going faster Than it seems We were just Two kids Who are trying to live The teenage dream We could see no Every sign But we should ever Try to go to sleep Remember every Weekend We stayed out late And then went home to me I wish that I could live that dream Live that dream again Buenos días señoras Son las 10 Aunque llevamos despiertos ya desde las 7 y media o así Por Olivia ya sabéis Y nada que no había despedido el vlog Porque ayer la verdad no grabé nada Porque tampoco hicimos nada interesante De hecho Fuimos a desayunar Y sobre la una o así salimos de Torrox Y nada que llegamos aquí a Alicante Y estaba muy nublado Y la verdad es que se pasó toda la tarde Y bueno hasta anoche también lloviendo No sé está haciendo un mes de junio muy raro la verdad Pero creo que no solo aquí Bueno creo no No solo aquí es en muchas partes de España Pero a ver yo la verdad Hay mucha gente que se está quejando Como que que venga ya el calor Y a ver es normal ¿no? Porque es como que ahora toca calor Pero yo la verdad estoy encantada Porque el año pasado el calor llegó muy pronto Ya como desde principios de mayo Hacía un calor asoficiante Ya sabéis que encima se me juntó con el embarazo Que es como que tienes aún más calor Y este año es como que estamos a mediados de junio Y todavía no hace un calor calor O más bien el calor que debería Así que estoy encantada Cuanto más tarde venga mejor lo siento Pero yo estoy muy contenta No sé si os pasará A alguna de vosotros os pasará lo mismo Bueno pues nada Decir que ya eso Que ya estamos en casa Que ha sido Ha sido corto Ha sido breve Pero ha sido muy intenso Ha sido Han sido unos días increíbles Bueno Lo poco gusta y lo mucho cansa Así que creo que el volverse Perdón Con ese sabor de boca De como que necesitar más No sé si mucha luz Yo creo que es bueno De todas formas Tampoco lo considero unas vacaciones como tal Porque han sido tres días Entonces No sé Hablaré con el señor peludo A ver si le apetece que Que salgamos a algún otro lado No sé A mí la verdad me apetece Y seguro que al también Y nada Luego también Decir que no comenté nada Pero siempre que Que voy a algún sitio Pues bueno Que salgo un poco de mi De mi entorno habitual Es como que Los primeros El primer día O las primeras horas Es como que Me noto un cuerpo raro Como que estoy Me noto como que estoy desubicada Bueno pues tengo que decir Que en este viaje Creo que es la primera vez Que O sea que no me ha pasado en mi vida O sea que he llegado allí Y he dicho Tío me siento como en casa Como sabéis No he tenido esa sensación De cuerpo raro Y yo creo que es que Málaga Y esa zona en general Me recuerda mucho a Alicante De hecho se lo decía A mi chico Digo Esto es que me recuerda mucho a Alicante No sé No sé No sé por qué Pero me recordaba ya A él le pareció lo mismo Y la verdad es que Esa sensación no la tuve Así que muy gratificante Porque Bueno yo ya estoy acostumbrada Y sé que son unas horas Y que luego ya pasa Y me siento normal Pero esta venda me ha pasado Como os decía Y bueno pues poco más Hoy es domingo Debería subir el vlog hoy Pero claro No sé si me va a dar tiempo Porque Claro tengo que editarlo Quiero editarlo bien No con prisas Y hoy comemos en casa De mis padres Para que vean a Olivia Y eso Así que No sé Si no lo subiré mañana Intentaré subirlo cuanto antes Pero bueno En fin Que me ha encantado De verdad Me ha encantado la zona de Málaga Me he sentido muy bien Hemos comido muy bien No sé La verdad es que Muy muy contenta Muy contentos Y nada pues poco más que comentar Quería cerrar el vlog aquí Eh ¿Por qué parezco Casper? No lo entiendo Es que luego en realidad Cuando edito el vídeo No se me ve tan blanca Es en la cámara Pues eso Que ya está Que voy a despedir el vlog aquí Que muchísimas gracias por pasar Por hacer clic en me gusta Por suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Y nada Que nos vemos muy pronto Un besito Y hasta la próxima Adiós